hola buenas chicos hoy quiero mostrarle esta aplicación para hacer dinero y en serio esta aplicación si paga hice tres encuestas hace más o menos alrededor de cuatro días y ya me llegaron los comprobantes de pago las voy a abrir y quiero recomendárselas a ustedes para que puedan utilizarla cuando cuando tengan un tiempo libre y todo ya que se está es toda esta encuesta la he hecho pero eso es eso las que no están renumerada con números es para que lleguen más encuestas hace alrededor de una semana instalé esta y la verdad me llegaron 3 encuestas pagadas y ya las hice y la que se está ahí en rojo en rosado que dice pagada que kobe 19 y tú me la pagaron fue la primera que me pagaron la otra de kobe 19 también me la pagaron y la otra de kobe 19 también me la pagaron pero aquí en la app aún no se ha registrado como pagada como la primera en serio paga y paga rápido muy rápido para esta aplicación les recomiendo que la descarguen y creen encuesta cuando tengan un tiempo libre y vean la encuesta en si la encuesta no demora mucho unos tres minutos más o menos demora la encuesta y son preguntas muy fáciles y aceptables aquí hay indicaciones también y aquí fue un concurso que hicieron sobre de quedarse en casa y estos son los ganadores pues sí pues sí chicos les recomiendo esta app para que la descarguen y se entretengan un rato